Hay un canto nuevo en mi ser y es la voz de mi Señor que me dice pena descansar, tu has conquisté la cruz Cristo, 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 nombre sin igual Ver y llena siempre mi alma de esa nota celestial No pruebo en pecado, me encontré sin paz en mi corazón Más en Cristo mi Señor hay un ser, paz y protección Cristo, 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 nombre sin igual Ver y llena siempre mi alma de esa nota celestial Cristo, 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 nombre sin igual Ver y llena siempre mi alma de esa nota celestial Cristo, 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 ven y llena siempre mi alma de esa nota celestial Hay un canto nuevo en mi ser y es la voz de mi Señor Que me dice pena descansar, tu has conquisté la cruz, tu has conquisté la cruz Amén Amén